Soy Roger Minions y en el día de hoy os voy a estar explicando a cómo conseguir todas estas recompensas, ¿vale? De manera totalmente gratuita en Brawl Stars, ¿vale gente? Así que si os sirve el vídeo recordad de dejar un like y una suscripción y os voy a empezar a explicar a cómo conseguir todo esto, ¿vale gente? Para conseguir todas estas recompensas lo vamos a hacer a través del Brawl Stars Championship, ¿vale? Que este, el 1 de noviembre, el 3, bueno el 2 y el 3 se van a celebrar las finales mundiales, ¿vale? Del Brawl Stars, bueno del campeonato mundial, ¿vale gente? Como podéis ver para, bueno ahora os voy a explicar a cómo reclamar las recompensas, ¿vale? Lo primero que vais a tener que hacer va a ser entrar en este enlace, ¿vale? Que os voy a estar dejando en descripción e iniciar sesión con vuestra cuenta de Supercell ID Que como podéis ver yo ya estoy iniciado, ¿vale? Y vamos a tener de ver pues básicamente las finales, ¿vale? Nosotros nos vamos a meter cuando jueguen y vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver jugar y solo por ver nos van a ir dando puntos, ¿vale? Nosotros aquí como podéis ver ahora tenemos 20 puntos que los tengo acumulados de la última vez que lo vi Y pues si conseguimos 100 puntos nos van a dar este pin, Star Drop, Star Drop, Star Drop Luego un Star Drop competitivo, más Star Drops, un Star Drop legendario, este pin Y bueno todas estas recompensas, ¿vale gente? Luego, ¿cómo ganamos puntos? Hay varias maneras, ¿vale? Por aquí lo tengo todo detallado, ¿vale? Estos son todos los partidos que van a ver, ¿vale? Que si a vosotros os interesa pues si conocéis algún equipo probablemente Totem lo vais a conocer Porque juega ahí Chaos que es un jugador español, ¿vale? Y para ganar los puntos lo que tenéis de hacer es Van a ver predicciones, ¿vale? Que son 10 puntos por acertar, ¿vale? Que en total pues puedes hacer 150 También durante la partida puedes ir clicando como unos emojis, ¿vale? Que van saliendo en la pantalla Y pues también te dan puntos También preguntas del concurso, por ejemplo Te van a pedir si quieres que pongan un mod... Un modificador o qué modo de juego quieres que jueguen Básicamente debéis estar activos, ¿vale? Y hacer todo lo que te vayan pidiendo Para comprobar que estás ahí físicamente viéndolo Y también pues lo más importante es voto al MVP Que es la persona que lo va a hacer mejor del partido Y también pues lógicamente la predicción de quién va a ganar ese partido, ¿vale? Luego, ¿cómo va a funcionar el torneo? Pues aquí tenéis como todas las tablas, ¿vale? En el primer día va a ser el día que se va a jugar más, ¿vale? Van a ver 4 grupos con 3 equipos Van a ir enfrentándose tal Hasta llegar al día 2, ¿vale? Que ya van a ser los cuartos de final Se van a hacer los cuartos de final Y el tercer día es el más tocho Porque hay las semifinales Y la gran final, ¿vale, gente? Pero que de todas maneras Podéis conseguir los 2.000 puntos Pero sobradísimos Porque es que básicamente Pues yo creo que si estáis unas 3 horitas Entre los 3 días Hacéis los 2.000 puntos Sobrados, ¿vale, gente? Así que nada, como podéis ver El 1 de noviembre Un poco antes de que empiece Se van a hacer las predicciones Así que atentos Lo mismo en el día 2 Lo mismo en el día 3 Así que, bueno Esta es la manera de cómo conseguir Estas recompensas Así que si os ha gustado O tenéis alguna duda Pues lo podéis dejar por los comentarios Podéis dejar un like que se agradece Y compartir el vídeo con vuestros amigos Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos Chao, chao